¿Es el qué? ¿Es el novio de Berito? ¡Nah! No tiene barba, este no me gusta. Que se rompa más seguido. Que se rompa más seguido. Ándale. Promesas que no cumpliría. Promesas que no cumpliría. Ya de aquí nos vamos a mi casa y terminan en el bikinis. Bueno, promesas que no cumpliría. Es el ejemplo. No, lo que necesita es un borracho. ¡No! Esos siempre están disponibles. A la hora que uno diga Oye, ¿cómo ves? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pongo la otra. ¡Yo! ¡Ay, Manuel! ¿Qué es eso? Ay, ¿qué si te recuerdo a Mel o qué? ¡No! No es cierto, corazón. ¡Cambien la toma, Mel! ¡No, no seas así! ¡Ándale! A Mel, le raimita a Mel. ¿Imito a Berito? Pero quita la protección. ¡Ay, Dios mío! Pero ahorita es muy singular su andar. Manuel, no. Sí, por qué. No es por la bebida, es por los tacones. Mismos que traía en la mañana y caminaba derecha, pero bueno. ¡Claro que no! ¡No! Es que tenía tos. No, esta tos, la otra, otra. Una que tuviste. Una que tuve el año pasado, hace como seis meses. ¿Tú era Marisela? Y fue... ¿Por qué? Yo no les voy a contar, ya vamos. No, sí, con eso ya termina el relato, estábamos en ascuas. Venga. No, ya no. ¡Ándale! Sí, ya empezó. ¡Lo prometiste! Ok, te dio tos y luego... ¡Ay, yo qué los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés. También le han dado algunas gu employment maravillosas. Lo que pasa, es lo que nos va a poner a cabo como aquí. Yo creo que lo mismo les espresso. Y yo creo que es un problema. Me explico que no se puede hacer una cara. Y creo que quiero hacer una cara tan bien que hay que hacer. Yo he dado una cara tan bien que hay que hacer una cara tan bien. ¡Grandma, señor � Пом! ¡No sé si me ha estado mal! Yo creo que el tema es muy importante. Yo creo que es algo que me gusta. Yo creo que es algo que es algo que me gusta. Yo creo que yo creo que's algo que me gusta. Yo creo que tengo un tema que se le da una cara de personas. Pero yo creo que no estoy aquí. y entre todos los viejos se los escuchamos en 1 a 4 de la mañana, a partir de las 10 de la tarde, a 9 de la tarde, a la vez de la mañana. Cuánto me haría? Pues no, pues no, nada, nada más, 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 nada más. Y entonces, eltitro de la primera vez, acabar con los pesados de la línea hasta que me han visto en todo este momento que se va a pasar en contigo otros enemigos de la Antiga Festival, el Chococ en la Fría Fiscalía, en los momentos de la distancia del marido y la semana pasada hace un mayor escenario que ha pasado de todos los lugares que se han hecho en la ciudad de Antiga, распutados de la comunidad y las industrias de la Tierra.